Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy estamos por aquí en la cocina pero para hacer algo un pelín diferente a lo que veníamos haciendo las últimas 4 semanas que si no lo habéis visto pues nada, os dejo todos los enlaces ahí abajo y tendréis la lista de reproducción también porque estuvimos haciendo durante un mes entero vídeos de recreando y probando comida asiática que nunca había probado con la receta de hoy voy a hacer un parón de esa serie porque en realidad no sé si os está gustando si queréis que hagamos más recetas de ese tipo que entonces los retomaremos y además es que me apetecía mucho, mucho, mucho preparar este plato y que siempre lo he ido como postergando porque decía ya que lo hago pues lo tendré que grabar no porque a la vista de que a muchos de vosotros os gusta el tema de las patitas y cosas así como que yo me imaginaba que a nadie le gusta esa es una conclusión mía propia porque en mi entorno la verdad es que conozco a bastantes personas que no les gustan estas comidas ya sea porque no les mola la textura o les da asco y sin las comillas o no les gusta tampoco mancharse las manos para comer pero está claro que aquí en el canal no unos cuantos de vosotros he estado hablando por privados de Instagram y siempre me habéis dicho que sí que os encantan esas recetas y está claro que de los vídeos que he ido subiendo este año pues la verdad que ha sido bastante continuo a las vistas el vídeo de las patitas así que hoy volvemos a hacer algo parecido en este caso no son manitas ni patitas pero bueno ya habéis visto en la portada es primo hermano diría el estilo de plato porque lo que vamos a hacer hoy son huesitos o carcasas de pollo que podéis conseguir en cualquier supermercado en cualquier pollería de hecho el mío ya veis es del Mercadona con esto de aquí vamos a estar preparando unos huesitos de pollo fritos súper hiper mega condimentados que últimamente me ha dado por probar en casi cualquier restaurante chino al que he ido y que han tenido este plato es bastante típico de los sitios más como así de picoteo no de restaurante así como de comida contundente sino de picoteo o de barbacoa o sitios así como de tomar algo pero bueno volviendo al tema es la primera vez que lo estoy haciendo también y vosotros me vais a acompañar os voy a dejar todos los ingredientes que he utilizado ahí abajo me he hecho mi mini estudio buscando pues recetas investigando por ahí en páginas chinescas creo que me va a salir una combinación bastante interesante de sabores pero en cualquier caso si lo probamos al final y veo que hay algo que podría cambiar o mejorar pues nada os lo dejaré puesto directamente abajo en esos ingredientes dicho esto casi se me olvida me presento por aquí para los que hayáis caído de nuevo mi nombre es Yui os invito muchísimo a que os suscribáis os mola esto de la comida asiática la cocina asiática y nada ahora sí que sí comenzamos con la receta lo primero de todo vamos a preparar estas carcasitas chicos plato asequible 1,50€ el kilo saquemos las carcasitas de aquí digamos que esto está como muy entero sabéis aquí está la carcasa del pollo entero así que lo vamos a partir en trozos más chiquititos y a limpiarle por ahí lo que haya que limpiarle yo lo voy a hacer con las tijeras porque se hace como muy fácil y en realidad no importa si hacéis un corte como extraño la cuestión es dejarlo en pedazos pues más pequeños dividir una carcasa igual en 4 o 5 trozos más o menos ok esto ya está por aquí apañado están todos los trozos de carcasa cortados pues en cachitos más pequeños en realidad esta receta no es más que lo que haría cualquier persona a la que le pidieras por ejemplo que se yo hacer unas alitas fritas pero con muchísimo sabor básicamente marinarlo luego freírlo y luego una vez fritas pues ponerle más sabor aún así que por aquí vamos a hacer la marinación ajo rallado me acabo de comprar este estupendo rallador del Ikea no sabéis lo bien que va casi me rebanó un dedo el primer día pero es que la anterior que tenía me estaba matando ya porque tú rallabas y rallado le daba la vuelta y por ahí no salía nada si no tenéis un rallador obviamente no hace falta que lo diga pero picado a mano lo mismo con un trozo de jengibre que lo hago con el jengibre entero pelo como el trocito que voy a utilizar porque así siento como que no sé gasto menos también una cebolleta china picada que si no tenéis o no podéis encontrarlo por donde vivís pues nada sustituirlo por un ajete que aquí se encuentra prácticamente en cualquier supermercado ya sabéis todos los sustitutos os lo dejo escritos también ahora vamos a ponerle salsa de soja salsa de ostras que estoy en las últimas pero ahí sigue cayendo así que hay que aprovecharlo mirin que es como un jarabe de glucosa fermentado si no me equivoco japonés pero si no tenéis podéis echarle incluso yo que sé un chorrito de cerveza o no echarle nada es esto de aquí ahora sal azúcar polvitos de 5 especias chinas ese es el que estoy utilizando yo lleva estas especias de aquí así que si no encontráis lo que son las 5 especias en sí pues nada echarle de lo que tengáis de esto en casa lo he dicho 20 veces ya pero bueno todo lo que necesitáis saber lo dejo abajo en la cajita de descripciones por aquí voy a echar por último harina esto ahora hay que mezclarlo para que los sabores impregnen bien cada parte de estos huesitos igualmente le voy a añadir un poco más de harina porque esto quiero que se quede como más pastoso y por aquí está muy líquido allá va lo voy a volver a mezclar bien y yo creo chicos que así sí como datos tengo que decir que al final le he echado un total de 4 cucharadas de harina porque lo estaba terminando de remover y nada lo seguía viendo como muy líquido lo he tenido así marinando por unos 20 minutos aproximadamente y ahora ya pues los voy a freír lo de tener tanta fijación porque quede como un pelín espeso es más que nada por este tema porque veis que hay una película ahí que a la hora de freírlo pues se va a quedar crujiente se va a quedar rico y si no lo hubiera y estuviera muy líquido seguramente se freiría como directamente hacia la carne una expresión un poco rara acabo de decir pero se quedaría como todo más secucho nada, a fuego medio vamos metiendo los huesitos este hay que dejarlo así friando hasta que la carne quede completamente cocinada así que nada, unos cuantos minutos dependiendo de cada fuego listo, han pasado tal que 3 minutos o algo así lo voy a sacar va todo directo al papel absorbente y como lo he hecho por rondar por el mismo orden cogiendo estos de abajo que fueron los primeros que metí voy a volver a freírlos, a darle un segundo frito creo que más o menos se aprecia pero esto para nada está crujiente y queremos que esté crujiente así que es necesario el doble frito en esta ocasión como el pollo ya está cocinado pues nada, ahora sí fuego a tope y volvemos a freír pero esta vez solo como por un par de segundos para que termine estar crujiente ¿podría haber limpiado un poco el aceite? sí lo he hecho... no lo de un par de segundos es literal, eh tenerlo en cuenta cuando esté crujiente sacarlo enseguida porque si no se os quema mismo proceder que antes de esto tiene que pasar por papel absorbente porque es que tiene bastante, bastante aceitito aunque ahora ya está cocinado el todo porque mirad la diferencia de color que tiene respecto al primer frito y ahora para que se quede más sabroso vamos a hacer un último paso por aquí un cuenco tirando a grande vamos a volcar todo el pollo estos condimentos los voy a ir echando con una cuchara para poder deciros cuánto he puesto yo pero como a partir de aquí ya lo podéis probar pues bueno, es ya cuestión de gusto personal ahí va, chile en polvo si os gusta el picante podéis ponerlo cualquier chile que os guste muy, pero que es sumamente importante comino en grano que es lo que le da como ese sabor a barbacoa asado por aquí sal, pimienta china que no es sal y pimienta negra sino sal, pimienta Sichuan e hinojo creo ese es el que estoy utilizando yo por si queréis hacerle captura a pantalla pero si no lo podéis combinar vosotros mismos os dejo... estoy repitiendo esto por décima vez en el vídeo pero os dejo toda la información en la descripción y aceitito de chile esto lo vamos a remover bien no sabes cómo huele esto y a emplatar imagina el detalle esto tiene una pintaza nada, chin chin y que aproveche mmm espectacular que rumor está buenísimo mmm no de verdad chicos está delicioso si tuviera como que corregir algún detallito sería por ejemplo que le pondría un poco menos de esa sal y pimienta porque la pimienta de Sichuan para los que la habéis probado sabéis que el exceso aparte de todo el sabor que da obviamente es como que te adormece un poco la lengua la boca hay un poco esa sensación entonces yo creo que con un poco menos de eso hubiera quedado perfecto igualmente cuando vuelva a hacer esa receta porque la pienso repetir una y otra vez iré probando también con otros condimentos seguramente también os ponga ahí abajo en la descripción pues otras opciones de cosas que le podéis añadir sin más incluso con esta técnica podéis hacerle yo que sé un ajillo no sé es que queda riquísimo con todo no sé es que es pollo y el pollo pues ya sabéis es súper agradecido esta misma receta también la podéis aplicar alitas de pollo si no os mola tanto los huesos de pollo aunque no vería por qué si os gustan las alitas nos gustarían los huesitos cuando los huesitos en realidad son mil millones de veces más baratos y no es que se lo pongan a un hueso porque es que atención mirad este trozo es que tiene un montón de carne mmm dicho queda a esto es lo que llamo yo un buen picoteo porque el concepto del picoteo en China sí es así es con pinchitos es con cosas fritas es en realidad con cualquier cosa que se te ocurra perfectamente podría ser también el plato de la recena porque en China se recena y se recena bastante fuerte teniendo en cuenta que la cena cena es entre las 5 o 6 o así así que normal que llegues antes de dormir cago de hambre y necesites comer un poco más pues bueno este es el uy la puerta este es el concepto perfecto de picotear algo o hacer la recena con una cervecita o un nada que ya sabéis solo hacer la receta y probarlo ya me lo agradeceréis así que nada si habéis llegado hasta este punto ya sabéis no me cansaré de decirlo pero tengo que decirlo porque me ayudáis un montón si me dejáis un me gusta si me comentáis si os suscribís porque no os he suscrito todavía porque la interacción con el canal nada que con esas cositas pues me ayudáis a seguir creciendo y poder seguir creando contenido por cierto os agradecería un millón si me dejáis en los comentarios si queréis seguir viendo más vídeos de la serie anterior que estuvimos haciendo de probando cosas que nunca habíamos probado si queréis ver alguna receta en concreto no sé decírmelo para hacerme una idea de pues planificación de próximas recetas y esas cosas y si os ha gustado la receta de hoy la próxima vez podríamos hacer uno de manita de cerdo que está brutal y que me muero de ganas de compartir en realidad pero bueno ya está que nos vemos en la próxima chao 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 ¡Suscríbete!